Arriba el pueblo, y este güey también Puro Mero Guerrero Tercero Y aparece que voy cruzando el puente De matamoros con rumba, vaya hermoso Se divisan las praderas y mil ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Varios Estados Unidos me he vestido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Los edificios, aeropuertos y otras cosas Y con mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más hice se quedó Bueno, saberme comprender Música Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Volver Volver Lo que más hice se quedó Por no saberme comprender Música 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 Música